El conductor ebrio provocó un terrible accidente en Independencia. Este chofer había salido de un bar y en el camino terminó impactando contra la estructura de un paradero. Nuestra compañera Yulisa Rivera nos da todos los detalles. Miren cómo ha quedado este auto rojo. Ha impactado contra la estructura de este paradero que se encuentra en la avenida Tomás Valle. La unidad en la parte delantera está completamente destrozada, pero está en la parte peatonal. Producto de este accidente hay una persona herida. Son dos personas las que viajaban dentro de este vehículo, que es el conductor y su acompañante. Precisamente la mujer ya fue trasladada hacia un hospital cercano. Según lo que nos han comentado, las bolsas de aire se activaron y eso prácticamente salvó la vida de estas dos personas que iban dentro de este vehículo rojo. Ahora les voy a explicar cómo es que este auto rojo termina en esta parte peatonal de la avenida Tomás Valle. Estamos frente a un conocido centro comercial y dentro de este centro comercial hay un local nocturno. Según lo que han informado, las dos personas que estaban dentro de este auto rojo precisamente salieron de este local nocturno. Pero ahora les voy a mostrar dónde queda la puerta. La salida de este local nocturno que está aproximadamente a unos 50 o 100 metros de este punto. Desde ese lugar salió ese vehículo y en vez de tomar la vía, en este caso la avenida Tomás Valle, lo que hizo fue tomar el área peatonal. Ahí, como ustedes observan, hay varias personas caminando a esta hora de la madrugada, ya que estamos en una zona bastante concurrida. Son los alrededores de este conocido centro comercial de independencia. Afortunadamente no había ningún peatón en esta vía. Lo que han comentado los testigos, varios taxistas que también se estacionan en este punto, es que el vehículo iba a toda velocidad. Aparentemente las dos personas que estaban dentro de este auto se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ya en esos momentos, como ustedes ven, estamos observando al conductor con una gorra roja. Está custodiado por los agentes policiales. Tiene dificultades para pararse, para conversar con la policía. Y lo que nos informan es que ya va a ser trasladado hacia la comisaría. No puede conversar con los agentes, no puede articular palabra. Entonces va a ser trasladado hacia la comisaría del distrito de independencia. Precisamente por palabras del conductor de este vehículo es que sabemos que él se encontraba en un local nocturno que está dentro de este conocido centro comercial. La mujer, su acompañante, ya ha sido trasladada hacia un hospital cercano. Y es realmente preocupante. Los familiares de estas dos personas han llegado hasta este punto. Como ustedes ven, en su camino, este auto rojo prácticamente se trajo abajo el tacho de basura que está en esta zona peatonal. Ha destrozado también los asientos que se encuentran aquí en el paradero de esta importante avenida que también se encuentra frente a este conocido centro comercial. Los taxistas que estaban estacionados en este lugar escucharon este fuerte estreno. Sobre todo escucharon cuando el vehículo salía a toda velocidad de este centro comercial, exactamente de este local nocturno. Ellos, precisamente los taxistas, han sido los testigos de lo que ha ocurrido en este lugar. Con este informe, compañeras, regresamos a Estudios.